Hola, soy Elena de Engadjet en Español y estamos con la cámara 3D de ViewSonic. Se trata de una cámara capaz de grabar a 720p y en modo 3D. La pantalla que utiliza es similar a la que utiliza la Nintendo 3DS o la Fujifilm Findings Real 3D-W3. Su almacenamiento es en tarjeta SD y dispone aquí en la parte de abajo también de un USB para extraer la... Ahí lo que hay. Su peso es bastante ligero, nos dicen que esta es una unidad de preproducción, probablemente el modelo final no se han acabado brillantes.